Los océanos acumulan más de 250.000 toneladas de plástico en sus aguas. 8 millones de toneladas al año de plástico terminan en nuestros océanos. ¿Es mucho? Comparémoslo. Esta cifra equivale a 800 torres Eiffel, 14.285 aviones Airbus, 34 islas Manhattan, 5 bolsas de supermercado llenas de plástico por cada 30 centímetros de costa en el mundo. Se estima que en 2050 las aguas del planeta contendrán más plásticos que peces en términos de peso. El plástico que flota en la superficie del océano amenaza a 700 especies marinas diferentes. En España cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas. El 50% de los plásticos que llegan a los sistemas de gestión de residuos terminan en los vertederos sin ser reciclados. Hay entre 5 y 50 billones de fragmentos de plástico flotando en el mar. Lo que vemos es solo la punta del iceberg. La acumulación de plásticos ha generado 5 grandes islas de basura. Después de lo que te hemos contado, ¿estarías dispuesto a cambiar tu conducta?